Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del clasificatorio, al Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reaccionar a esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué jugadas de nivel nos traen los mejores equipos del mundo, ya que se han clasificado para el evento más importante. De momento tenemos aquí a un ninja de Fantasy, Aiken, que tiene todo el site controlado. Vamos a ver cómo lo va a gestionar porque es jodida. Vale, mata al primero, mata al segundo. Toad, que creo que no le han dado la info suficientemente rápida. Ha reaccionado tarde, mata al tercero y ya está 5 para 1. O sea, empezamos bien, empezamos fuertes, porque esa jugada era difícil de gestionar. En plan, le doy dos balitas al de la cara, la cojo y luego mato al que está plantando. Complicada. Y bueno, aquí tenemos a Valde de Enzo, que es la misma que perdían contra Outsiders en ese partido que hubo el otro día. Zumpayu que está jugando a un grandísimo nivel. Y bueno, aquí Valde cargándose a Jax, que es la que se usaba y a Xercise con esa puerta, con ese movimiento serrano. Vale, vamos a ver ahora. Bueno, levitando Instance, ¿no? Nunca mejor dicho, un NIP que si no recuerdo mal, 3 a 0, ¿eh? Y Device que ya está fuera de NIP, nada. Hampus se lo hace, claro, se esperan a Hampus, pero no se esperan al tito Insta. Es sensacional, ¿eh? Ese pixel que le permite hacer esa bajada. A ver cómo la hace. No, wey. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Hopo! 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 Ha sido muy god la jugada por ambos, ¿eh? O sea, aplausos. ¡Qué guay, tío! ¡Qué bien! Vale. ¡Ay, Tessis! ¡Ay, Tessis! ¡Tagata! ¡Tagata! Ya está, tío. ¡Qué bien jugado y qué farmeo de economía, ¿eh? Menudo farmeo de economía. No sé si se esperaba el tercero. El cuarto le tenía ahí que era Nexa, pero jugadón. Vale. No entiendo a este humo. No entiendo a este humo. Es que claro, el humo ese siempre lo pone, se supone para cruzar, pero a plantar y le podían matar. Te ha sido raro el humo. Vale. Vale, le da un hit. Le tira el moly, excepcional. Tiene que ir al otro lado, Sersion. Y se lo hace. ¡Qué bien jugada, tío! Muy, muy bien jugada. No sé si el humo permitía verle, ver él y el enemigo, ¿no? Decídmelo en los comentarios. Pero mientras vamos por la siguiente jugada. Bueno, aquí a Usi le han reventado. Le han tirado la combinada. Le de Zaiwú es loco, ¿eh? Vale. Ay, que no pueden, claro, por el molotov, cabrón. No pueden por el molotov. Nada. Los hicimos muchísimo, pero no llegáis. Pero de hecho ganaron el partido, parece. Muy bien, Tapsi, tío. Qué buen busteo. Ese busteo es God, ¿eh? No te lo esperas nunca, tío. ¿Qué se empieza a hacer? Pero aquí fue el fail, ¿no? Pero si este ha sido un fail. O sea, que ha sido jugada a God, que se convierte en liada. Pero como digo, es una puñetera satisima liada. Vale, Crimbo. Para que no le pillen de larga. Mirando hacia el suelo. Mira, 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 mira cómo lo hacen. Vale. No le espotean. Le tiran el molly para sacarle de posición. Dos para dos. Y lo vuelve a hacer Tapsi, ¿eh? Se la pela. Como veis, si está agachado no se le ve. Vamos a ver. Ha pasado, le ha visto al... Al MVP. Le tiran molly perfecto para evitar que le puse por esa zona. Pero la jugada era buena de Tapsi, ¿eh? Hay que reconocerlo que la jugada de Tapsi era God, porque como digo... No le han visto agachándose. Pero el pibe este se ha sacado del caos. Menudo clase acaba de hacer el compañero. Vale. Me parece que tenemos una jugada más. ¿Se lo huele? No se lo huele. No se lo huele, ¿no? Es el busto de toda la vida de Moto. Pues chicos y chicas, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y como siempre, si queréis más contenido de los eventos, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.